Música Empresarios de Ferrolterra analizan el entorno socioeconómico de la comarca y la competitividad de las empresas locales. Aprueban el acceso al suelo industrial, infraestructuras básicas y la calidad de vida, aunque suspenden las comunicaciones por ferrocarril, conexiones con los aeropuertos y el funcionamiento de la administración local. El consellero de Política Social en Funciones, José Manuel Rey Varela, muestra su compromiso con las políticas sociosanitarias en la visita a los talleres ocupacionales de AFAES Portanova. El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, negocia con todos los grupos para lograr la aprobación de la modificación de crédito que se debatirá de nuevo en pleno el próximo lunes. Tras la renuncia del Grupo Socialista, el Gobierno de la Ciudad se ha quedado con seis concejales de Ferrol en Común y las dos concejalas socialistas que no han renunciado a su acta. Música Es la empresa de Ferrolterra Competitiva. Hoy se dio a conocer un estudio en el que participaron la Galicia Business School y la Asociación de Empresarios de Ferrolterra. En total, un estudio en el que participaron 70 empresarios y directivos de la comarca. Y se llegó a la conclusión de que uno de los sectores de más futuro es el sector de la construcción naval, pero también el destil y el sector de la energía. Sin embargo, hay dificultades, dificultades que vienen de mano de las infraestructuras de transporte, como son el ferrocarril y las conexiones aeroportuarias. Y también, en cuestión de las necesidades que tienen estos empresarios de la comarca, pues se encuentra la adaptación a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, al marketing digital. Son las necesidades que ahora intentará paliar la Galicia Business School en colaboración con la Asociación de Empresarios de Ferrolterra por medio de un convenio que firmaron esta misma mañana. El estudio de competitividad realizado entre 70 empresarios de Ferrolterra valora positivamente la posibilidad de acceder a suelo industrial, infraestructuras básicas y calidad de vida, entre otros aspectos, mientras que suspende las comunicaciones por ferrocarril, las conexiones por avión y el funcionamiento de la administración local. El director de la Galicia Business School, Eduardo García Arquiaga, explicó que se trata de un retrato robot al tejido empresarial y abordó los puntos fuertes y débiles de las empresas de la comarca. Yo creo que el retrato robot que sale de la empresa de Ferrolterra refleja muy bien lo que realmente es el emprendedor, el empresario y la estructura empresarial de nuestra comarca. Son empresas, y son los puntos fuertes, con muy buena labor técnica y productiva, con naves y equipamientos adecuados, con un equipo humano cualificado, donde la tecnología tiene un peso, la administración y gestión está también en un aprobado, y donde están los suspensos, algunos notorios e importantes. Pues, resumiendo, dificultades en lo que es cooperación empresarial, se abandonan en un 2,73, que es realmente una valoración muy baja, pero también en torno al 3 está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la digitalización y la transformación digital de la empresa de Ferrolterra, el marketing y la orientación al cliente, la internacionalización y la... En cuanto a los sectores con buenas perspectivas de futuro, se encuentra en la construcción, a varias reparaciones, el sector textil, pesca y marisqueo y el sector de la energía. En ese sentido, el puerto debe ser uno de los principales activos del diseño del tejido empresarial del futuro en la comarca, indica el estudio. Además, en García Herquiaga destacó la necesidad de abordar el reto de futuro cara a la innovación y a la internacionalización, aspectos, junto con atención al cliente, marketing o cooperación, en los que hacen aguas las empresas de la zona. En términos generales, el sentir generalizado es que la expectativa empresarial de la comarca de aquí a cinco años no es halagüeña y es necesario atraer inversión a la zona. El presidente de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, José Ramón Franco, destacó que el estudio se realizó en base a las opiniones de los empresarios y se trata de un sentir compartido, y recordó la importancia de una estabilidad política. Y evidentemente hay otros que todavía estamos en precario, como es, por ejemplo, los temas de carácter político, que querramos o no, están lastrando temas de carácter inversor, fundamentalmente, inversiones, y bueno, que se aclare la política nacional y que se aclare la política municipal es tremendamente importante, porque son las bases sobre las cuales apoyan inversiones de cierta envergadura, incluso, como no, la entrada de posibles inversores que o bien vengan a potenciar las empresas actuales o vengan a desarrollar nuevas actividades. La presentación del estudio finalizó con la firma de un convenio entre la Asociación de Empresarios de Ferrolterra y la Galicia Business School para poder dar respuesta a las necesidades encontradas a lo largo del estudio. A preguntas de Televisión de Ferrol sobre los puntos negativos que afectan al empresariado de la comarca y que pasan por la inestabilidad política, el alcalde Jorge Suárez aseguró que el Consello sigue funcionando con total normalidad. Creo que hay que garantir la estabilidad del gobierno canto antes, poñase a traballar, pero, como digo, una cosa son las diferencias políticas e otra que no se esté a desenvolvendo o traballo diario. Entonces, yo creo que transmitir tranquilidad tanto a los empresarios, sobre todo a los trabajadores de la nosa comarca, en el sentido de que el trabajo continúa a realizarse, continuamos tomando medidas muy positivas para la ciudad, estamos orgullosos de facelo, tenemos un programa que aplicar, estoy convencido también que es un mejor programa para la ciudad de Ferrol. Más de 3.000 familias se acogen al Programa de Ayudas de Reforma de Cocinas y Baños Reforma 16, lo que supone unas ventas de 10 millones de euros. En ese sentido, el director del IGAPE, Javier Aguilera, visitó las instalaciones de Casa y Baño Estar, donde destacó el valor de la cooperación público-privada de la Junta y Asemaco para dinamizar la actividad económica y el empleo en el sector. El programa cuenta con ayudas de hasta el 40%, al mismo tiempo que impulsa la demanda y el empleo de pequeñas empresas y autónomos del sector de la construcción. El coste mínimo de los productos adquiridos es de 1.000 euros y las ayudas oscilan entre un mínimo de 200 y un máximo de 1.000 euros. El plazo para acogerse a estas ayudas finaliza el próximo 15 de octubre. Feijó confirma el inicio de la reformulación del mapa gallego de transporte público. El presidente de la Junta en Funciones, Alberto Núñez Feijó, lanzó la primera fase de la nueva planificación del sistema de transporte público de Galicia. El proyecto comporta dos objetivos principales, la búsqueda de soluciones para el transporte en los entornos rurales y la integración del transporte bajo demanda, como es el transporte escolar o las excursiones puntuales. La Junta destinará 2,5 millones a este plan. La primera fase consiste en los estudios previos que analicen la situación de transporte en Acoruña, Lugo, Aurense y Pontevedra, para definir los nuevos pliegos de explotación de los servicios. Según Feijó, esta etapa acabará en agosto de 2017, permitiendo la reordenación concreta de los servicios de transporte público. Para la segunda fase, se va a realizar una encuesta de movilidad a nivel autonómico para redactar el plan e implantar la nueva red. De este modo, el mapa de servicios de transporte público de Galicia estará funcionando en los primeros meses de 2020, integrando el sistema bajo demanda. Lo que queremos es que esta legislatura, pues esa legislatura de ordenación de transporte público en Galicia, incorporando o servicio bajo demanda, priorizando o transporte no rural, y por lo tanto, pues dando un transporte público de calidad, más eficiente, más atractivo, e también, por supuesto, más moderno en Galicia. El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, de Ferrol en Común, pospone la Comisión de Hacienda prevista para hoy, para el próximo lunes, antes de la sesión plenaria y extraordinaria, para abordar la modificación de crédito. Espera, de esta manera, dar tiempo a la negociación con los distintos grupos para lograr un consenso que se materialice en una aprobación de los puntos a tratar. Aboga por la negociación, porque dice, es más positivo que el rodillo de las mayorías absolutas. Hay contratos permanentes, como dicen, más que nunca hay que falar con todos los grupos, con el Partido Socialista, con el Nacionalista Galego e con el Partido Popular, para que el mayor consenso en todos los temas que le demos a pleno pueda ser acadado a hora de tiempo de negociación e diálogo, que es muyto más positivo que los rodillos de las mayorías absolutas. Seguro que nos va a hacer acadar decisiones muyto más positivas para la ciudad. Tras la renuncia del Grupo Socialista, el Grupo de Gobierno queda formado por seis concejales de Ferrol en Común, y las dos concejales socialistas que no renunciaron a su acta. La portavoz municipal socialista, Beatriz Sestallo, recordó hoy en rueda de prensa sus líneas programáticas, entre las que se encontraba la derogación del contrato eléctrico calificado, dijo, como el pelotazo eléctrico, así como la anulación de las tasas por la depuradora que no está en funcionamiento. En cuanto al mercado de Caranza, Sestallo recordó que continúa siendo una urgencia y que luchará por su cumplimiento desde la oposición. Caranza, ben, pues agora o Grupo Municipal Socialista e o Partido Socialista se que ha de ser o mesmo que decía en campaña electoral. Seguimos a decir que a reforma do mercado de Caranza, si era urxente fai un ano, obviamente ten que ser máis urxente un ano despois. E, polo tanto, pedimos que no modificado de crédito que se elevaba e que se elevaba oxe a comisión, pactado co PP, pactado co PP, ainda non tivemos respostas, propostas do Partido Socialista, se ve que o Partido Popular é socio preferente de Ferrol en Común, igual que foi para o pelotazo eléctrico, igual que foi para a tasa do agua. Bueno, pues resulta que non ten oportuno, ata lo de agora, o alcalde de Ferrol e Ferrol en Común, recoller, pues ese compromiso do goberno para que o mercado de Caranza fose no primer. La secretaria de la Ejecutiva Local del PSOE, Beatriz Sestallo, manifestou a tristeza del partido por lo que considera a traición de dos concejalas e asegura que o partido seguirá fiel a su programa electoral e espera que estas dos personas se retracten. A profunda tristeza do Partido Socialista en xeralda, a dirección do Partido Socialista e da militancia socialista, que a traición de dúas persoas que concurriron baixo as listas do Partido Socialista e que decidiron dar os votos que os votantes socialistas daban a unha lista e a un programa, pues xogaron con eses votos para dárselos a outra forza política que Ferrol en Común. Son moitos os militantes, os votantes que están acudindo ao Partido Socialista e ao grupo municipal para solidarizarse que a posición do Partido Socialista e para amosar a súa indignación pola traición que consideran de ter votado o Partido Socialista e que dúas concelleiras que concurriron en esa lista e baixos as siglas, pois fixeran con seus votos o que quiseran. Por lo tanto, decir a esos votantes que o Partido Socialista seguirá fiel a ese programa electoral. Indica que en este caso non cabe arbitraje e recuerda que o alcalde se está beneficiando de votos que non le corresponden, lo que é unha vergüenza, digo. O consellero de Política Social en Funciones, José Manuel Rey Varela, visita os talleres ocupacionales da Asociación de Familiares e Amigos de Enfermos Psíquicos, AFAES Portanova, e anuncia que as políticas sociosanitarias serán unha dos pilares da nova legislatura. Partimos, bueno, pois que os cuidados teñen que ser integrais, teñen que haber unha plena integración, non só dentro do punto de vista laboral, senón tamén dentro do punto de vista social. Estamos xa traballando no reto da próxima legislatura, donde unha das partes máis importantes é dar un pulo ás políticas sociosanitarias para tratar de englobar toda a coordinación pública para pensar sobre todo nas persoas. Rey Varela destacou que a consellería invirtió durante o curso 2016 en AFAES un total de 31.140 euros, es decir, un 76% máis que en 2015. Por sú parte, a directora da AFAES, Divina Amenedo, agradeció a presencia do consellero e destacou a necesidade de dotar de infraestructuras e de abordar o tratamento de forma integral. Días, bueno, estamos encantados de que o consellero de Política Social faga unha visita aquí ao centro ocupacional, centro ocupacional que permiteu tamén a incorporación do que é o colectivo de persoas con enfermidade mental a carteira de servicios de dependencia. Dende fin e nais do 2014, pois temos concertadas oito plazas. A verdad que o nivel de cobertura é alto, o 75% xa temos ocupadas e estamos en trámite tamén de que a octava persoa tamén se poida incorporar a estes servicios. É moi importante, indudablemente, pois eso dous un volco no que é a intervención sobre a infermidade mental. El próximo lunes, 10 de octubre, se celebrará el Día de la Salud Mental con o objetivo de concentrar a atención mundial en a identificación, tratamiento e prevención de los trastornos emocionales ou de conducta. En este sentido, AFA Esporta Nova llevará a cabo unha serie de actividades durante toda a semana, como exposiciones, charlas magostos, unha mesa informativa en el Complejo Hospitalario y Arquitecto Marcide e a primeira carreira andaina pola saúde mental. La Concejala de Bienestar, Asainza Ruiz, de Ferrol en Común, se desplazou hasta o comedor Senior Río Xuvia para celebrar o Día Internacional de los Mayores. O acto foi amenizado con unha coral. 140 persoas se beneficiarán de tres novos cursos de formación para o empleo que tendrán lugar en Ferrol. O Concejal de Empleo, Álvaro Montes, destacou a organización de planes de formación en Ferrol para o segundo semestre de 2016, que suma un total de 224 horas. O primer curso proposto se chama Manipulación de Alimentos e se enfoca nos sectores do comercio, da alimentación e da hostelería. O Ayuntamiento tamén ofrece unha formación dirigida ás técnicas e habilidades para a busca de empleo. Álvaro Montes quiso facer especial hincapié en este curso porque é o primer paso para que os grupos que salgan do mesmo podan trabajar en 2017 nos campus vivenciales de empreendimento sostenible previstos por a Concejalía. O objetivo que temos para o 2017 tamén está un campus vivencial de empreendimento sostenible. Entón, esta primeira fase de captación donde os alumnos e as alumnas máis novas irán tomando contacto con o centro de emprego de Ferrol e a partir daí é onde pensamos que se pode traballar no emprendimento. O emprendimento non é únicamente coller unha base de datos e facer un curso. Hai que facer un traballo previo de formación, de concienciación e, sobre todo, unha xente máis nova porque é moito máis difícil que emprendan debido á pouca experiencia. E a terceira formación está titulada Prevención dos riscos laborales nivel básico. Os participantes adquirirán conocimientos teórico-prácticos para o desarrollo da actividade laboral en función dos riscos detectados en seu puesto de trabajo. O plazo para inscribirse está abierto hasta o 31 de octubre en o Centro de Empleo de Ferrol. As formacións son gratuitas e habrá un máximo de 20 participantes por semana. Alumnos do Colegio Saturnino-Montojo participaron na ruta sobre as Irmandades da Fala organizada por a Concejalía de Normalización Lingüística. Esta actividade se sumará ás ya previstas por o Real Coro Tosio-Sefroles con a organización do Congreso dos días 28 e 29 de octubre con motivo do centenario de nascimento das Irmandades. Da inicio o primer curso de cata de vino acogido por a Fundación Galicia Obra Social de Ferrol. O taller titulado Certificado en Cultura do Vino se divide en cuatro clases de dos horas e meia e é coordenado por o sumiller e diretor do Instituto Galego do Vino, Joan Canas. Ben, bueno, pues de lo que se trata é un pouco de saber de onde procede o vino. Hablamos un pouco da parte de todo que teña que ver con a historia, a cultura do vino. Logo tamén hablaremos dos principios básicos de viticultura e enología. E, posteriormente, hablamos tamén de todo o que teña que ver con as variedades de uva que nos vamos a encontrar, como se catan os vinos, como non, que vamos a apreciar en un vino e que non. E, por último, hablamos tamén un poquito de mercados e tendencias, que países crecen, que países decrecen, que se facen cada un. Este programa de nivel básico se dirige a amantes e aficionados de la cultura vitivinícola en la búsqueda de un primer acercamiento ao mundo do vino. A través destas clases, os 15 participantes van a catar 20 vinos gallegos diferentes. As clases se dividen en unha primeira parte teórica e unha segunda parte práctica de cata de vinos. Este primer curso de nivel básico concluirá el 27 de octubre. E é unha cuestión simplemente de observar. Entón, tú tens que observar primeramente os colores, os colores te dan unha información, luego tens que olerlo, o 80 ou 90% da información está en tú nariz e finalmente o pruebas. Entón, hai certos parámetros que tens que analizar e, digamos, comparar con outros vinos e ver onde está a calidad e onde non. La XVI Feria de la Miel reunirá este fin de semana en Narón a máis de 40 puestos. A Concejala de Ferias e Mercados de Narón, Mar Gómez, presentou o programa de la Feria de la Miel. 40 expositores de produtos ecológicos artesanales participarán con la miel como principal reclamo. El evento se celebrará en el recinto ferial del 13 durante todo el fin de semana en horario de 10 a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la tarde. La Edila Mar Gómez animou ao vecindario local e ao resto da comarca a disfrutar das degustaciones gratuitas de diferentes produtos e das atividades paralelas dirigidas a os niños. É o caso dos hinchables e os talleres de títeres de cartón. Tanto os máis pequenos como as persoas adultas poderán participar tamén de un pequeno amagosto amenizado con un atuación musical de 12 a 14 horas, tanto o sábado como o domingo. Ferrol vive desde já unha nova edición de la Fashion Night. Yo comienzo ás 8 de la tarde con espectáculos en as calles, danza, patinaje, conciertos, fotocall. Además, os comercios e locales de hostelería participan agasajando a seus clientes con descuentos, sorteos e degustaciones. Continúen con Televisión de Ferrol a través de nosa página web e por medio de la televisión a la carta de noso canal de Youtube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cuanto al tiempo, este fin de semana se anuncia soleado en general, con algunas nubes. En Acoruña, mañana se prevén temperaturas suaves que oscilarán entre los 13 y los 20 grados. El cielo estará despejado por la tarde y un poco nuboso por la mañana. No habrá precipitaciones durante todo el fin de semana. En cuanto a Ferrol, este sábado estará más frío que en Acoruña, con cielos bastante nublados y mínimas de 9 grados, aunque las temperaturas podrán subir hasta los 21 grados. Tampoco habrá precipitaciones y el domingo estará más soleado. Empresarios de Ferrol Terra analizan el entorno socioeconómico de la comarca y la competitividad de las empresas locales. Aprueban el acceso al suelo industrial, infraestructuras básicas y la calidad de vida, aunque suspenden las comunicaciones por ferrocarril, conexiones con los aeropuertos y el funcionamiento de la administración local. El consellero de Política Social en Funciones, José Manuel Rey Varela, muestra su compromiso con las políticas sociosanitarias en la visita a los talleres ocupacionales de AFAES Portanova. El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, negocia con todos los grupos para lograr la aprobación de la modificación de crédito que se debatirá de nuevo en Pleno el próximo lunes. Tras la renuncia del Grupo Socialista, el Gobierno de la ciudad se ha quedado con seis concejales de Ferrol en común y las dos concejalas socialistas que no han renunciado a su acta. ¡Gracias!